Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Encontrar un 9 de garantías para dar descanso a Luis Suárez y por qué no ser su relevo en el futuro inmediato se ha convertido en el nuevo quebradero de cabeza del Barcelona. O al menos eso era, hasta que irrumpió en la escena el nuevo fenómeno europeo. Se trata del delantero holandés de 20 anitos del PSV Eindhoven y actual pichichi de la liga holandesa Donei Malen. Muchos le comparan con Kylian Mbappé y incluso es mejor rematando de cabeza. Fuentes holandesas aseguran que el Barcelona está a un paso de atarlo y poder ficharlo ya para este mercado invernal. Su precio rondaría los 65 millones de euros. Tampoco se descarta un trueque con A.B. Ruiz para abaratar el precio del nuevo crack del país de los tulipanes. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.